Aquí estamos pintando los piquitos de rojo a los pájaros, a las garzas. La garza va a quedar en blanco, repicada un poquito, pintada con unas lilias, dibujada con unas lilias negras, pero los picos y las patas van a ser los picos rojos y las patas como así, rosáceas. Esto lleva un poquito de trabajo, pero es algo para hacerlo quizá por hobby. En tiempo lo hacíamos porque era trabajo para poder, en plan profesional, y aquí estaba muy en moda y era muy apreciado este tipo de trabajos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!